En Colombia, la Ley 1787 de 2016 autoriza el cultivo y procesamiento del cannabis con fines medicinales. Además, exige registro INVIMA para todos los productos a base de esta planta, ya sean médicos o cosméticos. En marzo del 2020, el INVIMA certificó a la primera compañía para producir medicamentos a base de cannabis. Barranquilla se ha convertido en una de las ciudades abanderadas en tratamientos del dolor con medicamentos a base de cannabis. Estos medicamentos han sido empleados especialmente en pacientes con epilepsia, Alzheimer o dolores crónicos. Karina Pérez, anestesióloga y especialista en dolor, explica algunos aspectos importantes a tener en cuenta con estos tratamientos. Somos unas instituciones que estamos encaminadas en el manejo integral del dolor. Eso quiere decir que vamos a ofrecer diferentes alternativas. Dentro de las alternativas para el control del dolor está el uso del cannabis medicinal. La planta de la marihuana tiene unos componentes de los cuales se extraen estas sustancias o estas sustancias químicas que tienen evidencia en el uso sobre algunas enfermedades. Se han hecho algunos estudios acerca del uso del CBD y del THC en el manejo o el control de síntomas tales como dolor, náusea y vómito, posquimioterapia, dolor oncológico, dolor neuropático y algunas pacientes con fibromialgia. Las presentaciones permitidas en Colombia de estos medicamentos van desde cápsulas, gotas y soluciones orales. Según Pérez, no todos los pacientes son aptos para este tratamiento y es por ello que deben acudir a una valoración con especialista. Como es un medicamento, es importantísimo que usted sepa que no puede ir a una farmacia y simplemente decirme recétame cannabis porque yo pues lo voy a empezar a consumir hoy. Se hace bajo fórmula magistral, es decir, que tiene que tener una valoración médica. Segundo, obviamente puede tener algunos efectos adversos que no son deseados y pues si se hizo bajo una fórmula médica y si se tiene el contacto con el médico, pues el médico le va a decir que es normal que se aparezca y que no es normal. Si hay algún tipo de efecto adverso tipo alucinación o alguna crisis de ansiedad, pues obviamente el médico va a tener la oportunidad de decirle, mira, de pronto es que estamos administrando una concentración que no es la adecuada para ti y lo que hacemos es una rotación del medicamento. Otro de los aspectos que resalta la especialista es que este tipo de medicamentos son coayudantes, por lo que no se deben suspender otros tratamientos.